Ver la sonrisa de una niña a un niño es lo más gratificante que podemos recibir al compartir un poco de lo que la vida nos da. Y es precisamente en esta época del año en donde tiene la esperanza de recibir un detalle que alegre su Navidad. La unidad ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas te invita a ser parte de la colecta navideña 2022 albergando corazones del 7 de noviembre al 2 de diciembre en beneficio de las niñas y niños que acuden a los albergues escolares. Participa donando juguetes nuevos o usados que no requieran baterías, ropa nueva usada en muy buen estado para niños entre 6 y 15 años de edad. La recepción se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación ubicadas en Calzada Tamatán, en la Torre Gubernamental José López Portillo, Boulevard Pragedis Balboa y en las oficinas de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo del Estado. Todos podemos ser parte de esta gran campaña de donación. Con un gran humanismo y un profundo amor, todos podemos lograr que esta Navidad sea diferente para las niñas y niños de los albergues escolares. Muchas gracias.